¡Muy buenos días, queridos amigos! Saludo planetario para todos. Hoy es 31 de diciembre y aquí estamos a tiempo con todos ustedes. Qué importante, qué alegórico, qué representativo en el esfuerzo, en el mérito, en el orgullo de este equipo llegar al 31 de diciembre. Un año complejo, demandante, al que siempre, siempre le entramos con todo el corazón, diariamente, de manera ininterrumpida. Por eso estamos hoy cumpliendo nuestra palabra, se los dijimos, que íbamos a estar el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, y así consecutivamente no paramos. Y lo hacemos conscientes de que contamos con ustedes, de que a esta hora, a tiempo, tiene a la gente conectada a la radio, al televisor y también a Internet en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Lo comentábamos el 21 de diciembre, cuando cumplimos cinco años, desde que asumimos la dualidad de radio y televisión al mismo tiempo. Gracias, como siempre, sé, sabemos que hay razones para estar preocupados, pero estamos ocupados. Y de manera muy optimista, yo, en lo personal, y se los confieso, nos toca describir las supuestas realidades de cada día. Pero yo tengo mucho optimismo y tengo mucha fe en nuestra Venezuela, en nuestra capacidad de trabajo, de compromiso y en la necesidad que tenemos para seguir adelante. Fíjense que este ha sido un año sorprendentemente activo para nuevas modalidades de comunicación, para nuevas modalidades de servicio, que nacen precisamente de la necesidad de dar respuesta a la dificultad de las grandes mayorías. Por eso muchos dicen que en la crisis hay oportunidad, que las oportunidades nacen de las necesidades de la gente. Estoy profundamente agradecido con mi equipo, un año más, me siento muy orgulloso. Siempre hemos dicho que este programa no es un noticiero, no es un noticiero más. Este programa va mucho más allá de ese concepto. Es una revista informativa, dinámica, variada, de hora y media, en vivo, todos los días. Así que reafirmamos hoy 31 de diciembre nuestro compromiso para seguir de esta forma con todos ustedes, también durante el año 2021. De inmediato, el primer tuit del día. El tuit del día. Bueno, mi primer tuit del día quiero cerrar así este año, invita al humor, que es también el amor, es la capacidad de interpretar las cosas que nos pasan y permitirnos una sonrisa que equilibre, que compense la pesada carga de la realidad. Dice así, buenos días, sea serio solo para lo estrictamente necesario. Sea serio solo para lo estrictamente necesario. No hay que explicarlo. Este tuit siempre se lo dedico a nuestro querido Saúl Noriega, que decía que ese era su tuit favorito. A ponerlo en práctica. Amigos, recuerden, la puntualidad es columna indispensable de la imagen personal, de la voluntad y del logro. Por eso, estamos a tiempo con usted, con las noticias, con el país. Bienvenidos todos a la información. Y la información de hoy tiene mucho análisis. Por eso, hemos invitado a Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pablo, buenos días. Desde ya, te deseo lo mejor para 2021 y el abrazo de fin de año por adelantado. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Muy buenos días para ti. Feliz Navidad para todos los venezolanos, para tu equipo de producción y en especial para ti. Y bueno, esperemos que el próximo año sea de bendiciones y de cosas positivas para nosotros. Amén. Pablo, la semana pasada, recuerdo, comentábamos sobre una publicación que hizo Bloomberg, donde se destaca que posiblemente Biden intente y logre determinados acuerdos con Nicolás Maduro. Bueno, la Unión Europea está haciendo ese exhorto. Michel Bachelet también hace poco habló al respecto. ¿En qué puntos en particular o aproximados tú crees que puede pensarse en procurar el diálogo en la Venezuela de hoy? Bueno, Eduardo, la Venezuela de hoy, la del mañana, requiere de, en primer lugar, que los venezolanos escuchen entre sí, ya sea oposición, ya sea chavismo, sea gobierno. Es decir, es un momento, es una oportunidad nueva la llegada de Biden a la presidencia de los Estados Unidos, porque cada cambio genera una nueva oportunidad política. Y la llegada de un nuevo presidente con un esquema ideológico distinto, diríamos con un tratamiento a las crisis de manera distinta a lo que fue Donald Trump, yo creo que es positivo para Venezuela. Lo importante de esto va a ser la capacidad que tenga el gobierno y la oposición de generar algún tipo de interlocución el año que viene con la administración Biden para darle un poco más de calidad de vida a los venezolanos. Las negociaciones en política tienen que dar solución. En Venezuela el diálogo siempre se ha manifestado, siempre ha estado sobre la mesa desde el año 2014. Recordemos el primer diálogo que se dio en Miraflores, donde participaron dirigentes políticos y el gobierno. Luego recordemos República Dominicana, luego estuvo Oslo. Y bueno, es posible que el año que viene veamos un diálogo un poco más abierto, con una interlocución diferente, con un lenguaje distinto, un lenguaje menos confrontacional y más propositivo. Y también es importante destacar que este diálogo debe contemplar soluciones prácticas. Y cuando me refiero a soluciones prácticas, tiene que ser algo que pueda medirse en corto plazo para los ciudadanos. Un diálogo que apunte, evidentemente, a generar condiciones electorales para unas futuras elecciones presidenciales, unas futuras elecciones de alcaldes y gobernadores que están puestas sobre la mesa para el año que viene. Pero lo más importante, Eduardo, es que el diálogo en Venezuela tiene que apuntar a mejorar la calidad de vida de los venezolanos, a que se hable el tema del gas, el tema de la alimentación, el tema de la dolarización, el petróleo, las importaciones, las exportaciones. Todo eso tiene que ponerse sobre la mesa del año 2021. Qué interesante, Pablo. Fíjate, me quedan dos minutos en esta parte. ¿Qué condiciones ves tú al momento para que se den esos esfuerzos, para que haya un nuevo escenario de intentos de diálogo y negociación? Bueno, las encuestas, las recientes encuestas de este año nos diagnosticaron, evidentemente, que la autodefinición política del ciudadano de a pie ya no se concentra entre el chavismo y la oposición. Hay una brecha bastante grande en personas que no se identifican ni con un lado ni con el otro. Esto es producto de la polarización política que vive el país. Más del 72% ni se identifica ni con el chavismo ni con la oposición. ¿Esto qué quiere decir? Que el venezolano está desencantado de la política y quiere, de alguna manera, solución práctica a su metro cuadrado, a su calidad de vida. Entonces, el diálogo y los políticos tienen que entender este diagnóstico y apuntar a un diálogo que incluya más el tablero social humanitario que el tablero político confrontacional partidista. Es decir, el diálogo tiene que centrarse en el producto de la iniciativa de los políticos en Venezuela en interlocución con la administración Biden. Pero, en primer lugar, tiene que centrar esos retos para Venezuela. No solamente está la crisis del coronavirus, sino también está la crisis económica que hay que atender y que yo creo que es necesario darle una solución práctica y rápida, más allá de la crisis política, que es otro tablero distinto. Es un tablero totalmente distinto y la gente está desconectada de lo que ocurre en los partidos políticos, que es lo que ocurre en la cotidianidad política, de la confrontación, de la pelea entre partidos y entre gobierno y oposición. Pablo Quintero, tenemos que hacer una pausa. Politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. En la próxima parte, quiero plantearte qué posibilidades tiene la oposición de reagruparse, de redefinir una estrategia para los escenarios previsibles, incluyendo las regionales, en 2021. Regresaremos. Bueno, Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pablo, bueno, tal como yo te planteaba en la parte anterior, ¿qué posibilidades reales tiene la oposición de replantear su mensaje a la gente? Porque la oposición suele decir que sus partidos fueron intervenidos por el TSJ, que les han quitado o les pretenden quitar los logos, los elementos de identidad. ¿Cómo puede la oposición reescribir la manera de relacionarse con un país que está necesitado de orientación, de convocatoria? Porque en la perspectiva están las regionales. Sí, Eduardo, la oposición tiene muchísimos retos. Entre ellos es reconectar, en primer lugar, reconectar en cuanto al discurso. El discurso que ya no se siente en la fibra del venezolano, en un discurso que está, diríamos, alejado de la realidad, y que muchos interlocutores, incluso vemos diputados en el exilio, que de alguna manera se comunican de una manera impersonal, poco empática. Es decir, la gente siente distanciamiento, incluso social y político. Por otro lado, la oposición necesita reimpulsar la política, reimpulsar la política por un camino sensato, tangible y pragmático. Y a esto me refiero con el tema electoral. Las experiencias nos han dado una lección grande, y es que las aventuras militares no han servido para nada. Lo que sirven es precisamente a fortalecer la narrativa del chavismo y fortalecer todo lo que es el encuadre discursivo del chavismo, que básicamente lo que quieren evitar es que en Venezuela ocurra una intervención militar. Entonces, el gran reto de la oposición, ¿cuál? es reconectar en primer lugar, sincerarse, reorganizarse y reimpulsar la política en base a soluciones prácticas. Y soluciones prácticas son tratar de solucionar, buscar soluciones en respecto al tema del agua, al tema de la luz, al tema de la alimentación, que sea de eso lo que se hable. No que solamente se hable de la transición del mantra, el cese de la usurpación, qué es tú, qué es yo. No, el venezolano lo que quiere son respuestas rápidas para este momento. Y respuestas rápidas incluyen soluciones pragmáticas y reales. ¿Tú crees que está en proceso el surgimiento de nuevos liderazgos en la oposición? Porque fíjate que estamos terminando el año y entonces se habla de alacranes, por ejemplo. Sí, bueno, lo de los alacranes es irrelevante, Eduardo. Fíjate, a veces el discurso polémico, amarillista o incluso alacranizado de las redes sociales, esto penetra, si acaso un 15% en la población de Venezuela, una población desinformada, una población que no tiene luz, una población cansada de gastar. En conversaciones de la vida cotidiana no es el debate del venezolano hoy en día. Ahora, respecto a los liderazgos emergentes, yo sí estoy convencido que el año 2021 eso lo vamos a ver. Y lo vemos desde el punto de vista local para salir al punto de vista global. ¿Y a qué me refiero con esto? Vemos alcaldes organizados, alcaldes incluso enfocándome en lo local, en el área metropolitana, no vamos muy lejos, dándoles soluciones prácticas a sus ciudadanos, comunicando de tú a tú, entendiendo que el venezolano hoy en día lo que quiere es solución y que la función pública sea de alguna forma un poco más próxima al ciudadano. Entonces, los liderazgos emergentes es una cara nueva para el año 2021 y es algo que lo vamos a empezar a notar con más frecuencia. Fíjate, esta Asamblea Nacional, que tomará posesión el 5 de enero, ¿tendrá algún tipo de oportunidad histórica o puede alcanzar un logro histórico a favor del allanamiento hacia posibles negociaciones? Porque hay quienes desdicen por completo posibilidad alguna de que esa Asamblea le pueda sumar a la solución. Bueno, prácticamente que va a ser una herramienta al servicio del gobierno de Maduro, pero ¿realmente pudiera tener la posibilidad de sorprender a los más escépticos? Es probable, Eduardo, es probable que esta Asamblea Nacional genere algún tipo de solución pragmática en cuanto a lo económico. Recordemos también que la ley antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo que lo que busca es eso, darle cambios y matices a la economía venezolana, evidentemente a un sector que es el que gobierna hoy en día. Pero, por otro lado, es importante también rescatar que el actor, el aliado internacional natural de la oposición que sigue siendo los Estados Unidos va a generar o va a abrir la mesa de negociación para de alguna manera darle salida al tema venezolano. Y con esto no estoy hablando única y exclusivamente del caso político. Yo creo que lo que va a estar más sobre la mesa va a ser lo económico en cuanto a las sanciones, en cuanto al tema PDVSA, el tema de los buques de Irán, es decir, las negociaciones se van a centrar en lo económico. Ahora, lo político sí es importante, sin duda, pero ya es un reto de la oposición tratar de, de alguna manera, unirse, evidentemente no solamente en la simbología, sino también en la práctica, un mínimo de organización, un mínimo de coherencia en el discurso y un mínimo de poder convocatoria. Es decir, la oposición no es que lo ha perdido todo, pero lo puede perder todo el año que viene si sigue en el Estado que está hoy en día. Me quedan dos minutos, Pablo. ¿Cuál crees tú es la gran meta para el próximo año? La gran meta para Venezuela, incluyendo lo económico. Fíjate tú cómo lo del coronavirus se ha complicado. Ahora se habla de una cepa mutante, de una nueva oleada, pero la gran meta para Venezuela el próximo año, la meta viable, ¿cuál sería? Eduardo, pasar de la confrontación estéril, inútil, entre venezolanos de lado y lado, empezar a hablar de soluciones. Yo creo que el conflicto venezolano se va a solventar cuando los venezolanos se unan y cuando la reconciliación llegue de forma sincera. No es posible que hoy en día el ciudadano venezolano se confronte y la confrontación no solamente se queda en las redes sociales, a veces trasciende, pero lo más importante es pasar de la confrontación a la acción. Lo más importante para el año que viene es que nos hablemos más de soluciones de la Venezuela. Eso pasa, y disculpa, Pablo, porque el país entero pida, por ejemplo, el cese o la disminución de las sanciones. Evidentemente las sanciones han penetrado y han perjudicado la vida del ciudadano, y es un hecho. Ahora bien, yo creo que lo más sensato en este momento es que atravesemos y superemos la confrontación y nos dediquemos a solucionar. Y la solución tiene que venir por levantar sanciones, por de alguna manera decir las cosas como son, por trabajar en una dirigencia que le dé soluciones a los ciudadanos. Yo creo que más allá del conflicto ideológico, de la retórica entre chavismo y oposición, lo que quiere hoy en día el ciudadano Eduardo es que los políticos escuchen a la gente, y más allá que la escuchen, es que les den una interpretación lógica a las necesidades de la gente, que no son las necesidades de las redes sociales, no son las necesidades de una pequeña población que se concentra allí. Yo creo que el político tiene que reconquistar a la gente en las calles, caminando con coronavirus y sin coronavirus, y lo más importante, a pesar de la difícil polarización y la situación que tiene el venezolano, hablar con la verdad y de forma coherente. Ese es el gran reto de la oposición para el año que viene. Ahora, dentro del chavismo, yo creo que lo importante también es estar del lado de la gente, y eso lo hemos visto, el poder de convocatoria de ese sector se ha visto disminuido, y lo vimos en las elecciones pasadas del 6 de diciembre, y esto es algo que la gente se da cuenta de eso. Pablo, te agradezco mucho estos minutos, que tengas un excelente 2021 con muchísima salud, un gran abrazo. Igualmente para ti, Eduardo, saludos y un fraterno feliz Navidad, y espero año nuevo. Gracias. Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Regresaremos Venezuela, hoy es 31 de diciembre. Gracias.